Discutiendo con el día, con la crónica rutina Esta piel se hace de noche, la paciencia se impacienta Oler el mundo, quererte descifrar, lanzarte al aire, caer hasta volar Teniendo todo pendiente por hacer, mirar al miedo y despedirte de él Que a veces sea posible perderte entre canciones, palabras o verdades que no tengan razón Pintarlo al frato de tu vida, colgarlo en tu mirada y manzar tu corazón De verdades ilógicas, de mentiras que crecen Y borrar de tu vida el calendario, perder toda noción Encontraré tu propio cristal a través del cual podré configurar Los colores y el contraste de la foto de tu vida Andar descalzo, pisar la gravedad, cerrar los ojos, verte en felicidad Y ante el peligro, nunca quedarse atrás, viajar la noche y no querer despertar Que a veces sea posible perderte entre canciones, palabras o verdades que no tengan razón Pintarlo al frato de tu vida, colgarlo en tu mirada y manzar tu corazón De verdades ilógicas, de mentiras que crecen Y borrar de tu vida el calendario Y mientras girar por cada sombra de recuerdos no vividos Conflejar desde tu espejo en tus ojos tus deseos Que a veces sea posible perderte entre canciones, palabras o verdades que no tengan razón Pintarlo al frato de tu vida, colgarlo en tu mirada y manzar tu corazón De verdades ilógicas, de mentiras que crecen Y borrar de tu vida el calendario Perder toda noción Perder toda noción Perder toda noción Pintarlo al frato de tu vida, colgarlo en tu mirada y manzar tu corazón Gracias.